Pase por favor, José y Rutia. Bueno, bienvenidos. Estábamos conversando adentro con ellos y la verdad que lo que pasó el día viernes, tuvimos un excelente programa de competencia. Yo creo que estamos en un nivel muy superior al que arrancamos y pudimos hablar de muchas cosas, pudimos ver que ustedes realmente entregaron su corazón para permanecer un tiempo más en la competencia. Voy a empezar contigo, José. Esa no hubiera sido la manera en la que querías ser eliminado, sobre todo sabiendo que el equipo rojo, según tú lo has dicho, te dio la espalda y por eso ahora estás eliminado. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, agente? Bueno, sí, realmente hubiera querido que eso no fuera la manera de eliminarme, sino eliminar en semifinal. Realmente hasta el último momento poder tener el apoyo de mi equipo, de mi ex equipo, pero realmente nunca fue esa mi idea, mi idea era llegar a la final, poder ganar Calle 7. Lamentablemente no pudo pasar de esa manera. Realmente sí, me siento muy dolido, me siento traicionado, como lo dije esa vez. Independientemente de la molestia que tienes contra el equipo, ¿cómo fue lo que te sentiste acabada la última competencia cuando dijimos, José Urrutia, acabas de ser eliminado de Calle 7? Horrible, yo creo que tú vienes aquí siempre es con la mentalidad de ganar, de ganar, de ganar y siempre o ves que hay gente que es mucho más fuerte que tú o gente que resiste más que tú y quisieras poder ese minuto, último minuto, darlo todo. Realmente a veces te gana el cuerpo, te gana las fuerzas, te gana el cansancio y no te quieres dejar vencer. ¿Sentiste que Culebra fue muy superior a ti? No muy superior, la verdad, yo había pasado por otras cosas que no creo que vengan al tema ahorita, pero yo sí he estado un poco más cansado, he tenido que trabajar un poco más fuerte, sí, él tuvo un poco más de resistencia, pues chévere por él, pero no me gustó la verdad, como perdí, no me gustó haberme dejado vencer, creo que tengo molestia conmigo mismo por no haber podido desempeñarme más. ¿Sabes qué? En los últimos segundos y viendo nosotros en la repetición de lo que fue el video del día viernes, ustedes quedaron empatados en las dos pruebas y lo que definió la victoria de Culebra fue únicamente algunos centímetros, ni siquiera llegamos a un metro en distancia y en las dos pruebas perdiste, eso como lo repetíamos debe doler, pero ahora tus sueños en calle 7 tienen un límite y fue este día viernes. Así que empezamos contigo y por qué quería quedarme contigo para el final, Adriana, contigo pasó una situación muy parecida, pero hay algo que lo cambia todo y fue justamente ese problema en esa prueba, donde la verdad que nos preocupaste a todos, yo creo que más de uno se sintió impotente en ayudarte y la verdad que sufrimos mucho por ti. Sí, ahora ya más frío, vamos a revivir esas imágenes un poco, son un poco fuertes, así que si hay alguien que sea un poco susceptible en casa, le recomiendo por dos segundos girar, cerrar sus ojos y es justo eso. Adriana, estábamos viendo que te quedaste atrapada entre tu casco y la red, algo muy difícil porque no podías respirar y le sumamos a esto el cansancio que tenías. Sí, por supuesto, realmente estoy asombrada de ver esas imágenes, es horrible. Nunca, yo lo que hice fue simplemente bajar con técnica, ¿no? Se me atoró el casco, no tengo la más mínima idea de cómo me pudo haber pasado eso. Fue, de repente... Un accidente de uno en un millón, la verdad. Sí, por supuesto, o sea, no... Aquí tenemos todas las seguridades y no tengo idea por qué ese día me fue tan terrible, porque fue una cosa peor que otra. Primera vez que tengo un accidente aquí en Calle 7 y no se... Ahora puedes entender el resto de los competidores cuando han pasado por cosas similares. Sí, por supuesto. Lo único que quiero decir ahorita al público, antes que nada, quiero agradecerles el día viernes de noche, recién cuando... La verdad es que lloré todo el día viernes, para mí fue terrible perder esta competencia, de salir a Calle 7, mis sueños se acabaron. Yo quería ganar Calle 7 y yo siempre he dado todo de mí. Y siempre he querido... Porque tengo mucha gente que me escribe, muchos fans, y realmente sentí que los decepcioné. Y me decepcioné a mí misma, ¿no? Pero... A ver, más allá de decepción, yo creo que está demostrado por el tipo de ritmo que demostraste tener, no has defraudado absolutamente a nadie. La producción está muy conforme con lo que hiciste y eso es un caso aislado. Ese es un tema que nadie se puede imaginar que sucedería, primero que en vivo, segundo en una competencia y con tanta gente detrás tratando de soportar cada uno de los pequeños problemas que se puedan suscitar. Lo vimos a Culebra ayudándolo, vimos a Toño, vimos a gente de producción, al productor de juegos, vimos a nuestro... ¿Dónde está el héroe? No, 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 está acá ahora el jefe de piso, Byron, que fue quien te pudo sostener en brazos y sacarte en ese momento, auxiliarte. La verdad que no nos imaginábamos eso, pero más allá de poder salir de la competencia ahora, has podido pensar que tus sueños se truncaron. El de ganar la primera temporada de Calle 7 al menos por ese problema, porque la distancia con Nicole igual, fue mínima. No, bueno, Nicole demostró ser una gran competidora, compitió excelente. Yo, la verdad, no sé qué me pasó el día viernes. Yo normalmente... ¿Cansancio acumulado? Cansancio, me sentía... ¿Nerviosa? Agotada, nerviosa, todo se me acumuló. No fue mi día, pero yo quiero agradecer a toda esa gente que me escribió, estuvo ahí apoyándome. Yo el día viernes recién pude ver mi celular a las 12 de la noche, repasé con mi familia y con Luis, y de repente me escribieron a decirme, Adriana, eres tendencia. Entonces... En una de las redes sociales, que es el Twitter, ahora cada vez está creciendo más en Ecuador, aproximadamente 900 mil cuentavientes existen de lo que es el Twitter. Ahí estábamos viendo una de las imágenes también de las fuertes, y sí, hubo mucha gente que apoyó. Hubo gente que se volcó a decir, Adriana, realmente eres una gladiadora, porque eso fue lo que se demostró. Así que no quiero que en ningún momento te sientas abatida ni triste por lo que pasó, porque lo dejaste todo. Más no se podía hacer, entregando hasta lo que es humanamente imposible, que es afarse de uno de esos problemas, tú seguiste compitiendo. Y nada, las cosas se pusieron en adversidad total, y yo creo que, a diferencia de José, que se podía sentir como que traicionado por el equipo, tú saliste con un plus. Sí, bueno, yo la verdad, te soy sincera, yo creo que no di todo de mí. ¿Qué te faltó? Me faltó, me faltó, yo compito mucho, yo doy mucho más de mí. Si eras una oportunidad más. Sí, yo también. ¿Qué le pudieras decir a todo el ecuador que te está viendo, los dos, se lo digo tanto a Burruti como a Adriana y Nostroza, si pudieran pedirle al ecuador una prueba más, un segundo más, y demostrar que ustedes son lo que Calle 7 busca? Yo la verdad, a mí me encantaría, si la producción me lo permite, entrar a la segunda temporada y demostrar que yo puedo dar mucho más, porque mi sueño es ganar Calle 7, no por los 6 mil dólares, simplemente por la gente que me sigue, por mi familia, y porque quiero demostrarme a mí misma que yo lo puedo hacer, y bueno, agradecerles de verdad. Toda la gente que me escribió, quizás no le contesté a todos, pero son maravillosos y lo he escrito y lo he escrito y lo sigo diciendo, son hermosos y los amo, y gracias por hacerme en un día dos veces tendencia, dos veces en primer lugar, fue increíble, la verdad, estuve el día viernes, todo el feriado llorando mal, pero eso de ahí me llenó de tanta felicidad, o sea, le dije a mi mamá, mamá, ¿puedes creer que sin ganar, soy tendencia? O sea, más allá para explicarlo en otras palabras de gente que no maneja una de las redes sociales, ser tendencia quiere decir que dentro del grupo limitado de personas que hay, hay muchísima gente que comentó lo mismo y sintió lo mismo, es un país que cada vez se une cuando se demuestra que se hacen las cosas bien, eso fue lo que demostró Adriana Inostroza, y también lo que ha demostrado José Urrutia, que lastimosamente al buscar un solo ganador hombre y un solo ganador mujeres, hablamos de 12 mil dólares en juego, han abandonado ya los sueños de esta primera temporada. Sí, exactamente, como dijo Adriana, creo que el sueño se trancó acá, no pudimos lograrlo, yo creo que todos los 16 que entramos al principio, la única meta, lo único que nosotros queríamos era llegar a la final, y todos, todos se viene abajo, se derrumba en un momento, porque realmente te gana el cansancio, te gana todo, te gana el estrés, te gana la fuerza, te gana todo, tú quisieras haber dado muchísimo más, o tú dices, ¿por qué no tuve un minuto más de fuerza, por qué no tuve un minuto más de resistencia, un aliento más? Exactamente, porque estar parado ahí no es fácil, estar parado ahí es súper agotador, el estrés, todo, todo, todo tienes encima, y realmente no lo pude lograr esta vez, y como dijo Adriana, yo quisiera estar en la segunda temporada, para poder demostrar realmente lo que puedo dar, lo que puedo demostrar, y no defraudar a nadie, perdón. Perdón.